Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Hatchison Ports y Cabe presenta Crónicas Portuarias en Conexión B, análisis, entrevista. Y ya está listo Miguel Salvador Rodríguez Azueta en nuestras Crónicas Portuarias de hoy. Miguel, adelante, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes, amigos. Pues ahora sí que vamos a decir que la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana, pues está de fiesta porque ha quedado ya concretado el cargo de Secretario General del Organismo Marítimo Internacional de su egresado Arsenio Antonio Domínguez Velasco para el periodo del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2027. La carrera de Arsenio pues inicia en 1995 al ser egresado de la Universidad Veracruzana. Jorge, él es panameño, pero vino a estudiar acá. En 96 ingresa ya a Armadores del Caribe en Panamá. Para 1998 asiste a Londres como jefe de la oficina regional, precisamente del organismo panameño. Y bueno, pues ha presidido grupos de trabajo sobre seguridad marítima contra el robo a mano armada. Eso es muy interesante, Jorge. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una felicitación también orgullosamente egresado de la Universidad Veracruzana. Y qué bueno, en este sentido quiero agregar que me llamó la atención que esta Facultad de Ingeniería tiene una página, redes sociales, de sus egresados, que está en inglés. Qué interesante que le den seguimiento a sus egresados. Eso es muy importante, eso te da, es motivo de orgullo. Y felicito, por supuesto, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana porque sus egresados se tomen esta, pues no es ni molestia, Jorge, se tomen este proyecto de darle seguimiento porque cuántas otras universidades hay en las cuales no se sabe por dónde andan sus egresados. Bueno, por otro lado, en esta reunión que acaba de celebrarse precisamente en Londres del Organismo Marítimo Internacional, quedó integrada con el Consejo en tres apartados, A, B y C, que va a dirigir lo que va a estar este Consejo del 2024 al 2025. Y rápidamente te digo, aunque me llama la atención, que va de mayor a menor por los intereses que se tienen en los países sobre las subvenciones marítimas. En el apartado A quedó integrado por China, Estados Unidos, Grecia, Italia, Japón, Liberia, Noruega, Panamá, Reino Unido y República de Corea. El apartado B por Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes, España, Francia, India, Países Bajos y Suecia. Y ya en el apartado C ya vi tu sonrisa, Jorge, pues sí. Ahí quedamos con Bahamas, países tan importantes, ¿no? Este, Chipre, este, Indonesia, Jamaica, Kenia, Malasia, México, Jorge, pues bueno, ahí ya mejor no hago comentarios, se trata de ser lo más objetivo que se pueda, pero pues sí llama poderosamente la atención, porque pues deberíamos de estar por allá, por el A, porque nuestros intereses marítimos pues no son nada de dejarse a un lado, ¿verdad? Entonces creo que pues estar en el C con Jamaica sin menospreciar, ¿verdad? Pero pues creo que México merece un apartado más. Para eso están trabajando todo el proyecto latinoamericano. Y bueno, nuevamente felicitar al Organismo Marítimo Internacional y a todo su equipo, y al ingeniero Arsenio Antonio Domínguez Velasco, Jorge. Claro que sí, Miguel, y por supuesto hay que hacer más, hacer mucho más por, pues una, interesarnos, y dos, que las autoridades se interesen precisamente en la actividad marítima, porque es de vital importancia para el desarrollo económico de todas y de cualquier región. Así es que pues nosotros aquí haciendo lo propio, dando a conocer y difundir todo este tipo de información que nos traes. Miguel, como siempre, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Excelente fin de semana navideño. Ya huele a Navidad. Ya huele a Navidad, así es. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nuestras Crónicas Portuarias de hoy. Hatchison Ports y Cade presentó Crónicas Portuarias en Conexión B. Análisis Entrevista. Y con esto hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos, mañana vamos a estar con más conexión de análisis entrevista aquí, en punto de las 5 de la tarde. Pásenla muy bien.